Hola muchachas, pues aquí haciendo un video, la verdad creo que no me cansaría escribirlo o definirlo lo que es el punto de vista que tengo, que cool que hayan hecho una página, bueno hay que mentir lo que es tiradera de todo, arena, lo que caiga y obviamente pues eso es normal creo que tengo un punto de vista respecto a lo que ha pasado últimamente en convenciones de ello creo que surgió algo, pues que la convención del domingo que acaba de pasar para muchos tuvo una muy buena perspectiva, si debo admitirlo yo voy todas las convenciones posibles al menos en mi caso hay mucha gente que dice si es que chapa no vayas, la verdad yo la verdad voy a convenciones por un solo motivo, porque siempre consigo buenas colecciones aunque últimamente se ha dado de que muchos stands se han alejado por la pérdida de dinero la verdad obviamente han tenido muy pocas ganancias, yo tengo muchos amigos que están en stands y ellos pues me lo han hecho saber de que en algunos eventos no se ha logrado ganar como esperaban lamentablemente las convenciones están muriendo y es algo que es muy muy normal y creo que lo voy a poner en un punto de vista muy conciso, no va a ser un video largo una, lo que he visto pues hay que mentir, todos queremos algo diferente, algo distinto obviamente los invitados que han venido han sido muy buenos, yo he tenido la oportunidad pues por lo mismo de cuidar en algunos casos a cosplayers en algunas organizaciones o convenciones pues me han dicho mira Luna ayúdame, cuídate a este invitado, tú pues obviamente has tenido experiencias también cuidando a Mario Castañeda, Gerardo Reguero, cosplayers internacionales como Mari Mágica, William A.S. también tuve la oportunidad pues de hablar un poco con Dali es una muy buena amiga mía la verdad, Dali en cosplay, síganla, es muy muy pilas y he visto muchas cosas que de hecho me puedo llevar de eventos y de cosplayers que están de otros países la verdad yo hablo mucho con ellos, una cosa que les pregunto y es pues si ellos han notado obviamente qué es lo que tienen sus países y que qué podrían comparar en diferencia con lo que tenemos otros en Guatemala ellos dicen que cosplayers hay muy buenos acá y no me dejarán mentirles, yo muchos de mis grandes amigos son muy buenos cosplayers, talentos increíbles, incluso yo he trabajado para los medios de comunicaciones salí en televisión dando clases de arte marciales, colecciones, etc. y en algún momento yo tuve la intención y aún la tengo de apoyar a los cosplayers y lo voy a seguir haciendo la verdad, voy a seguir apoyando al talento yo tengo la suerte de ser de los primeros dobles de riesgo en la historia del país y créanme que no es algo difícil pero tampoco es algo fácil no es algo que se puede conseguir de la noche a la mañana y realmente hay mucho talento en Guatemala que en el caso de las convenciones no sé, se han enfocado tanto en el hecho de un evento pero el arte realmente es lo que le da el valor al evento artistas que invitan, pintores, escultores yo tengo un amigo, Scream Alejandro Scream, increíble creo que el domingo vieron una pieza que él está armando y la verdad hay tanto talento los prop makers, los cosplayers, cosplayers realmente tenemos que pensar en el talento que hay en esos lugares y es lamentable porque los eventos sí están decayendo o sea, no voy a mentirles por más que tratemos de decir es que este está bueno, este es mejor que otro es cierto, hay muchos eventos acá muy bien organizados a los que organizan las convenciones muchos son muy grandes amigos y tipo Zenin, tipo Sebastián Marro, Juan Marcos yo la verdad puedo decir algo de los que organizan y es que admiro pues el hecho de que hagan estos eventos realmente pues no es nada fácil también conozco a Baltazar o sea, conozco a todos realmente yo soy una persona muy amigable y hablo con todos lamentablemente creo que tenemos que poner en punto de vista de que esto es algo que ya no está dando en Guatemala es un país que realmente no no tiene pues el hecho de querer apoyar a sus artistas me ha pasado a mí yo lo puedo decir como artista marcial realmente no es fácil decir ok, logré algo pero no realmente fue fácil me cerraron muchas puertas y la verdad estuve decepcionado en algunos casos también me topé con problemas en convenciones acosos mucha gente miraba que acosaba a otra o tuve problemas con un tipo que acosaba a una exnovia antes y de algo que yo no me arrepiento es el hecho de haber tomado la iniciativa con esta persona realmente nunca llegué a los golpes y muchos lo saben tuve que acudir a pues cosas legales que realmente nos apoyó fue muy bueno y la persona se calmó la verdad lamentablemente creo que todo ese tipo de cosas tóxicas no ayudan a que el arte suba nosotros queremos apoyarnos queremos pues darnos la mano no tirarnos al barranco realmente creo que el punto de crear todo este pues merquetenguele podemos decir respecto a la convención del domingo es que todos queremos algo y tal vez no lo decimos así pero todos quisiéramos algo que nos haga sentir wow, estoy en un evento de calidad como lo hemos visto en otros países y realmente uno que puedo comparar es que no vamos a tener una molecón realmente si pagamos muy poco pero también hay que pensarlo la cultura del país no está realmente enfocada en el arte muchos van a pagar más dinero por ir a ver un partido de fútbol que ver a un cosplayer o a un invitado de una película y es la realidad pero creo que todo esto lo pongo en punto de vista porque podemos hacer cambios no tanto como espectadores o consumidores sino como parte de un gremio de artistas porque realmente si tú haces cosplay no importa si es delgado si es gordo como sea el color de piel hazlo realmente hazlo porque te gusta tú nunca sabes a qué persona le vas a alegrar el día con tu traje y realmente yo invito a las personas a hacer cosplay sin importar su apariencia física como lo digo realmente eso no creo que tenga que ver mucho en el tema un gran artista como todos los cosplayers puedo ver a la gente con sus trajes haciendo cosplay y tal vez no sabemos el tiempo que le llevó haciendo todo eso esforzándose mirándose a los organizadores no sabemos cómo le llevó el tiempo no solo pues llevando a los invitados organizando creo que son cosas que nosotros no vemos y realmente no tenemos esa conciencia y es difícil mi punto de vista es este creo que podemos mejorar si intentamos al mismo tiempo pues poner ideas nuevas sería bonito en el grupo tener nuevas ideas apoyarnos pero lamentablemente sabemos que aquí estamos entre perros gatos y ratones unos no se llevan con otros y otros no con otros lamentablemente así nunca vamos a avanzar yo por lo menos desde mi parte les puedo decir y que quede grabando este video voy a seguir apoyando a mis amigos artistas a todos los artistas de acá yo he logrado pues llegar a ciertos niveles no puedo presumir wow grandes cosas la verdad ni quisiera no la verdad sería perder cierta humildad pero he logrado hacer muchas cosas que antes tal vez no existían en el país filmes de acción videos con grandes artistas con grandes directores y pues parte de eso me hace pensar bueno si yo tengo el potencial de estar ahí ¿por qué no ayudar a los demás a estar en otro lugar en un lugar muy bueno? realmente creo que si tú y le pongo así si tú que estás viendo este video tienes pues el potencial de ayudar a un amigo que es artista hazlo ayúdalo no lo dejes ahí no lo abandones porque realmente eso es lo que queremos las convenciones tristemente pues sí han decaído y al menos en mi caso yo voy a varias a todas las posibles porque siempre tengo la esperanza de que tal vez ahí puede que sea un evento que no esté jalando gente pero a pesar de eso llegan artistas y mi meta es pues apoyarlos hacer que las cosas suban sean mejores y yo lo voy a seguir haciendo de corazón realmente no gano dinero de esto he llevado cosplayers a la televisión con otro compañero con otro amigo realmente es un de mis hermanos del alma podría decirlo y nosotros pues tenemos que poner dinero en algunos casos para muchas cosas y realmente no es que ganemos de eso realmente lo que hacemos es apoyar el arte porque queremos que el arte sobreviva en Guatemala no es un país donde vas a vivir del arte el arte vive del artista y pongo este video más que todo para que pues obviamente entiendan mi punto de vista y si alguno pues lo escucha mi mensaje es este si tienes a alguien que es tu amigo le gusta hacer cosplay esculpir dibujar apóyalo no necesitas apoyarlo con solo decirle mira te doy dinero no es necesario con motivarlo hacerlo es suficiente obviamente si le tiran la arena a mi video no importa a mi no importa la gente que le haya llegado el mensaje y ha dicho wow tiene razón y esa persona va a ayudar a alguien más pues es lo que pienso y espero pues se hayan disfrutado un poco del video y de se te lo vengar chao que es complicado y si se puede elkaar